Para seguir más entrenamiento puedes seguirme en este mismo canal, también puedes seguirme en Discovery Post que es una plataforma en la cual subo vídeos con un poquito de información deportiva, también puedes seguirme en mis redes sociales, comparte y dale like para este reto que me he propuesto de conseguir 10.000 suscriptores antes de final de año. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo una rutina facilita sin material ninguno, trabajando con nuestro propio peso y trabajamos prácticamente casi todo el cuerpo, piernas, glúteos, brazos y abdomen, la espalda también un poquito. Este es el primer ejercicio que es una sentadilla abriéndola bastante y terminándola con una elevación de rodilla. Seguida ponemos las manos en el suelo, hacemos un burpee, piernas atrás y salto teniendo especial cuidado en nuestra zona lumbar que no se nos hunda hacia abajo, que no se arquee la zona lumbar al hacer el salto atrás. Con esa plancha estás activando brazos, abdomen y también mucho las piernas. De cada ejercicio haremos de 8 a 10 repeticiones, depende de lo que tú puedas, porque el ejercicio que estemos haciendo es más intenso o menos y cuesta más trabajo o menos, entonces adáptalo a lo que tú puedas. Y de series de 2 a 3. Este otro ejercicio implicamos la parte anterior de hombro y tríceps, cuando hacemos esa flexión hacia abajo, debes hacerla con los brazos pegados al cuerpo. Primero bajas redondeando la columna, caminas, que ahí estás trabajando brazo y hombro, flexionas, fíjate que están los brazos bien pegados al cuerpo, elevas un poquito, haces una pirámide y caminas hacia atrás. Es bastante completo, parece que haces poco, pero sí que cansa trabajar los brazos. Al hacer la pirámide, la pirámide es exactamente cuando volvemos hacia atrás y elevamos la cadera a esa pirámide. Empuja un poquito la espalda hacia adentro y así consigues también hacer un estiramiento de piernas y espalda. Si notas que sientes molestia la zona lumbar o la tienes un poco delicada, en vez de hacer al subir apoyando la punta de los pies, entonces puedes apoyar las rodillas, elevar y luego ya elevar las piernas. Es decir, que no quedamos en plancha desde las manos hasta la punta de los pies, sino manos y rodillas. Seguimos con la misma repetición que yo en este caso lo voy a hacer dos veces, el mismo primer ejercicio. Y hacemos lo mismo, sentadilla y elevación. Cuando elevas la rodilla la llevas hacia el codo contrario y ahí estás implicando abdomen y cintura. Volvemos a los burpees, que cansan bastante, pero yo desde aquí te animo a que hagas todo lo que puedas. Es bastante intenso, te ayuda a quemar un poquito de calorías porque te cansa bastante, implica mucha musculatura y con el salto activa mucho las piernas. Ayuda a que el tono de tus piernas y glúteos estén un poquito ahí más, que tengan más tono, para que tengan más tono esa zona. Descansamos un poquito, recuperamos después de ese ejercicio intenso porque la recuperación entre un ejercicio y el otro es muy importante. Necesitamos para poder hacer el siguiente ejercicio correctamente recuperarnos un poco porque si no te recuperas no vas a conseguir, no vas a tener fuerza para hacer ese ejercicio siguiente correctamente. Y al hacerlo mal, pues no lo haces correctamente, te puedes lesionar y no le das la fuerza que le tienes que dar. Continuamos con la caminata esa que hacemos con las manos. Desde este plano se ve muchísimo mejor el ejercicio que antes. Y a lo que me refería yo de antes, aquí que te quedas en plancha desde la mano a la punta de los pies, pues que te cuesta mucho, pues apoyo las rodillas. Especial cuidado en la zona lumbar, aprieta fuerte tu abdomen. Si notas que te molestas en la espalda, al hacer ese gesto ahí hacia arriba, que yo lo que busco es estirar abdomen, pues no lo hagas. Cualquier ejercicio que no te moleste, no lo hago, porque todos no tenemos el cuerpo igual ni tenemos las mismas lesiones. Tenemos que adaptarlo cada uno a lo que podamos. Si haces más de lo que tu cuerpo puede, pues en vez de entrenar para estar mejor, estás entrenando y vas a estar peor, porque vas a tener dolor. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay que adaptar todos los ejercicios a cada cuerpo. Si tenemos 18 años y no nos duele nada, pues cualquier cosa podemos hacer. Pero cuando ya tenemos 35, 40, que también somos jóvenes, pero ya van apareciendo molestias, lesiones que se nos han producido durante nuestra vida. Y tenemos que intentar, pues evitar ejercicios que hagan que nos salga ese dolor, que se nos despierte esos dolores. Bueno, vamos ahora con otra tanda de ejercicio. Este hay que intentar elevar las rodillas. Eleva rodillas y estás trabajando un poco las piernas, pero el ejercicio es más especialmente para subir pulsaciones y quemar. Aunque estás tonificando, evidentemente, las piernas y un poquito el abdomen. Levanta mucho las piernas para que se intensifique el ejercicio. Y lo aguantas, si puedes, 45 segundos, 30 segundos, 50. Más o menos, tampoco hace falta tenerlo demasiado. Pero te suben bastante las pulsaciones. Bueno, respiramos un poquito, cogemos el aire y vamos a por más. Que esta rutina todavía sigue. Bueno, vamos a por más piernas y glúteos. En este son sentadillas, como en el primer ejercicio, solamente que elevamos hacia el lado la pierna. Y ahí activas el glúteo, la parte lateral del glúteo y también un poco la cintura. Es bastante bueno. Este ejercicio, si lo haces con una banda elástica que va desde un pie al otro, lo intensificas mucho más, trabajas muchísimo más el glúteo. O sea que si tienes una banda elástica a mano, lo puedes hacer con la banda. Eso sí, te va a costar bastante más trabajo y por eso mismo tonificas más glúteos. Venga, cogemos fuerza que vamos a por otra tanda de carrera con elevación de rodillas. Ánimo, que nos va quedando ya poquito. Arriba esas rodillas, el abdomen muy fuerte, que no decaigan esas piernas, arriba y arriba rodillas. Y nos preparamos para hacer abdominales. Vamos a hacer tijeras. En este ejercicio, las tijeras las haremos también con implicación de la parte superior. Ponemos las manos detrás de la cabeza, pero las manos no tienen que empujar para nada el cuello. Giras tu cuerpo a un lado y al otro, que el cuello y la cabeza vayan en bloque. Y codo hacia la rodilla contraria. Procura no cerrar los codos, porque si cierras los codos ya empiezas a tirar de tu cabeza y de tu cuello. No cierres codos. Y haz unas 10-16 repeticiones, unas de 10 a 16 más o menos. Y trabajas mucho ahí cintura y abdomen. El siguiente ejercicio es más inferior, pero es bastante bueno, porque activas mucho la parte interna del abdomen. Empujas hacia arriba las manos en el suelo. Con las manos te ayudas a empujar un poquito el cuerpo hacia arriba y bajas despacio. Vamos a querer bajar rápido, es decir, que haga tu cuerpo plaf, que se deje caer. Pues vamos a intentar que ese cuerpo no se deje caer de golpe. Retienes, retienes la bajada y ahí trabajas casi que más la bajada que al subir. Y el ombligo siempre apriétalo hacia adentro mucho. Es muy bueno porque, como he dicho, implica la parte interna de los abdominales. El abdomen se llama transverso profundo. La capa más profunda. Recuperamos, cogemos fuerza, que vamos a hacer otra serie más. Ánimo, que va quedando poquito. Venga, vamos a por otra serie más, que ya sabes cómo es. Igual que antes, los dos ejercicios de abdominales. Ahora, ya sabes cómo estáis. Vamos, ya sabes cómo estoy en place. ... Vamos, ya sabes... Vamos, ya sabes, vamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a comenzar con la parte posterior de la pierna isquiotibial, el abdomen muy fuerte La pierna que no estamos estirando la quedamos en el suelo Y la que estiras, que es la que estás trayendo hacia ti, intenta que la rodilla no se doble mucho E intentando notar el estiramiento casi que prácticamente toda la pierna Pero sobre todo la parte isquiotibial, la parte posterior del muslo 30 segundos, vas inhalando y exhalando más o menos, 30 segundos si quieres un poco más Los estiramientos son muy buenos Y a medida que vas exhalando puedes intentar llegar un poco más para dar más flexibilidad Al terminar notarás tu musculatura bastante bien, bastante relajada Doblamos la pierna con una mano en la rodilla, la acercamos hacia el pecho Y con la otra mano en el tobillo cruzamos un poquito la pierna y la apretamos bien contra nosotros Con la mano contraria en la pierna la llevamos hacia el lado, la pierna que quede en ángulo recto Y el brazo que queda libre estirado en el suelo, en el techo Y la cara también la ponemos hacia esa mano que queda libre Haciendo como un movimiento contrariado de la pierna y el cuerpo Este es muy bueno para la zona lumbar y un poquito también la zona del glúteo Zona del sacro, sacrociático Inhalaciones y exhalaciones profundas Seguimos con la misma pierna Cruzándola el tobillo encima de la rodilla Y podemos hacerlo así elevando el cuerpo, acercándolo hacia la pierna o apoyando la cabeza en el suelo Como más cómoda te sientas, más cómoda o más cómodo Traccionas hacia ti esa pierna que tienes doblada Y manteniendo la pierna tal y como la tenías, el tobillo sobre la rodilla Volvemos a hacer ese movimiento contrariado que hicimos antes Pero que implica bastante más la zona de glúteo, lumbar Es un poquito más intenso que la anterior Hacemos exactamente lo mismo con la otra pierna Es importante que las inhalaciones Y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Estiramos cuádriceps, que hemos trabajado bastante con esos ejercicios de sentadillas. Podemos elevar un poquito más para intensificarlo más, pero si te encuentras cómodo o cómoda, como lo estábamos haciendo antes, pues solamente llevando el talón al glúteo. Estiramos espalda con los brazos bien estirados sin doblar los codos. Empujamos el cuerpo hacia el suelo, estirando hombros y espalda. Hacemos una pirámide. Colocamos bien los pies y empujamos nuestro cuerpo entre los brazos. Hay que empujar para sentir el estiramiento de la espalda y rodilla recta para sentirlo también en toda la parte posterior de las piernas. Damos una zancada hacia adelante, nos colocamos para estirar el flexor. La cadera debe estar bien empujada hacia adelante, la rodilla, la pierna de delante en línea con el tobillo. Elevamos brazos y vamos un pelín hacia atrás para estirar el flexor y abdominal. Aquí volvemos a estirar isquiotibial, que ya lo hicimos en primer lugar en el primer ejercicio de los estiramientos. Hacíamos isquiotibial y ahora lo estamos volviendo a estirar. Volvemos a estirar, flexor de cadera de la otra pierna. Y atrás con la pierna recta, el abdomen muy apretado. Elevamos redondeando nuestra columna y vamos a estirar un poquito más nuestro glúteo, la parte lateral del glúteo, cruzando la pierna. Debes cruzar la pierna derecha delante e ir al lado derecho. Aquí en esta posición estiramos cintura y tríceps, volvemos a cruzar luego la otra pierna y hacemos lo mismo. Ya estamos terminando la sesión. Y chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Si es la primera vez que me ves, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Y no te pierdas ningún entrenamiento dándole a la pestañita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos la semana que viene. Un besito.